Y con esta temita saludamos a todos los bandas Para que los voces se lo bailen Con sentimiento maestro, con sentimiento Y ya tu sabes Desde producción nos trae un récords internacional Siempre para adelante vea Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando agua y un sueño devolver Dicen que venir a Zumba es un deber Y que tomando agua y un sueño devolver Esto va para que los dos de los palas De los brothers van Ya tu sabes Que tiene que ver esta agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esta agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor Y porque llevamos la esperanza de regresar Seguimos haciendo música Pobrecita mi guandita Que hará, que hará Que hará, que hará Cantando como yo canto Saint Juan, Saint Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto Saint Juan, Saint Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Y desde el centro de reclusión de Cañar, los prisioneros Para todo el austroecuatoriano, saludamos para todos los panas En el centro de rehabilitación, para que lo gocen y lo bailen Escúchenlo nomás Pobrecita, mi guandrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa, solita está Pobrecita, mi guandrita, ¿qué hará, qué hará? Sentadita en la playa, solita está Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Aunque no nos quieran ver, pero siempre, siempre para adelante